Una nueva modificación de crédito en la Diputación, la tercera de este año, permitirá a la institución provincial disponer de fondos para afrontar la parte que le corresponde en el Plan de Inhibición Artificial para la Estación de Montaña de Manzaneda, a lo que destina en esta modificación presupuestaria 1,5 millones de euros. Adquirir la biblioteca del erudito historiador e investigador de Entrimo Benito Fernández Alonso, a la que dedicará 65.000 euros de esta operación económica, contribuirá a que cinco estudiantes de medicina puedan hacer prácticas en el CHUO, lo que le costará 21.600 euros, y adquirir maquinaria y material para el Pazo 2 Deportes Paco Paz, en este caso con un coste de 209.000 euros. La modificación de crédito suma una cuantía de 1.795.000 euros. Es especialmente importante la contribución al Plan de Inhibición, pendiente de desarrollar su primera fase. Al final, cuando se complete el plan, se instalarán 29 cañones de nieve artificial, que garantizarán la solvencia y viabilidad de la estación de montaña.